Un tema muy interesante que debatir en el día de hoy, que es el manejo de tu celular en tiempo de pandemia. Tú sabes que yo tengo un amigo que, yo como te digo, él era travieso antes de la pandemia y tuvo que tranquilizarse porque ya la mujer lo tenía chequeado y lo tenía chequeado, le descubrió su tigera, fue por el celular, porque él vivía con el celular y tapado, y mirando, y tapado, y le dijo, Capón, y no te abaje, dame la clave. Entonces, ¿cómo se han manejado tanto los hombres como las mujeres en el tiempo de pandemia? Yo quiero que nuestros amigos gustosos también, si tienen alguna experiencia, pues la compartan con nosotros, recuerden, el teléfono del estudio, 809-539-8850. Yo sé que Yunguito ha tenido su problemita. No, pero yo prefiero escuchar las notas de voz que nos han enviado, algunos de los gustosos. Vamos a escuchar la primera nota de voz, a ver la experiencia de los gustosos. Sí, es mejor, más dinámico así. Vamos a la primera nota de voz, adelante. A ver, mientras tanto pueden llamar al 809-539-8850, que nos gustaría que los oyentes de allá de República Dominicana y de aquí de Estados Unidos se comuniquen con nosotros. Tenemos llamada, ahí mismo, Harold. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Buenas. Buenas. ¿Cómo están? ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Ángela, aquí en el tapón de Villa Meya estoy. Villa Meya se me ponció bueno. Bueno, la gente de nuestra gente. Nuestra gente de Villa Meya. ¿Cómo te ha manejado con el celular? En tiempo de pandemia. Tú sabes que mi esposo vive en Estados Unidos. Entonces, le ha tocado estar en la pandemia así con su trabajo. El trabajo lo envió para acá. Pues yo me he dado cuenta que mi esposo, si es un primo, un amigo que le llama, él dice, alé, mi hermano, ¿cómo usted está? ¿Usted está bien? Y yo me creo que es que hablo. Pero cuando hay una llamada veo a algún amiguito o algo, dice, alé. Nunca hay señal, nunca hay señal cuando una amiguita que llama. ¿Y tú qué le has dicho? ¿Tú no le dices nada? ¿Tú le dices algo? ¿Tú le has dicho algo a tu esposo? Mira, yo le hago todo el teléfono. Ay, santo Paco, tú eres agresiva. No hay dinero para seguirlo comprando. Ya lo debes tranquilo. Ah, bueno, no, no, gracias. Ay, me vale. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la llamada. Pero es que de verdad cuando te llaman y tú que sales a contestar, espérate que no hay señal cuando hay señal perfectamente aquí. Y un internet no hay en la casa. Dice que no hay señal. Dice que no hay señal. 809-539-8850. Pueden seguir llamando para ver. ¿Usted deja que su pareja le conteste el celular? Eso no lo deja nadie. Pero tú, deja que usted lo conteste a ti, Harold. Dime. Sí, 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 claro. ¿Por qué contesta un tema con el celular? Lo han contestado en el caso mío, pero en contra de mi voluntad. Tenemos nota de voz. Vamos a escuchar la primera nota de voz. Adelante, producción. Nota de voz. En estos tiempos de pandemia, mi celular no tiene clave. Yo lo dejo donde sea, en la casa. Pero lo que mi esposa no sabe es que yo tengo otro celular clavado en el carro. ¿Qué te llaman? Un tigeraje. Oye, señorita, los que me quieren por aquí, dices que a ti te pueden coger el teléfono porque nada más te llaman para cobrarte. No está lejos de la verdad, no está lejos de la verdad. No está de voz. Vamos a ver con la próxima nota de voz que nos envían. Qué difícil. Sí, sí, sí. Ya lo sé. Pero yo era en el celular mío. Nosotros ya estaba yo cocinando en la noche. Y yo siempre ando con mi teléfono pegado encima en esta cuarentena. Pero como estoy cocinando, lo puse allá en la ola meseta. Por la esposa mía va a beber agua. Y justamente me dio una notificación. Ay, mimito. Ella parándose al lado. Yo agarré para que no se viera la leche. Ahí te calienta el celular. Ah, pero tiene mucho cuarto para comprar celular. A veces hay que hacer sacrificio. A veces hay que hacer sacrificio. Para evitar que te arranquen la cabeza. Tú mejor prefieres comprar otro celular. ¿Y tú sabes qué pasa? Exacto, Ñonguito. Es que hay celulares que son caros, pero pleitos que son más caros todavía. Salen más caros los pleitos. Los pleitos salen más caros que compro otro celular. Próxima nota de voz que tenemos aquí. Otra nota. Le encantan esos temas. Están activos. Son picantes. Buenas. Señores, ya que ustedes están hablando del manejo del celular en la pandemia, yo quiero que ustedes me ayuden en algo. Vamos a ver. Porque tengo una duda. Yo le dije a mi esposo que, por favor, me prestara su celular para yo ver si podía calcular algo. Entonces, reciente que en la aplicación de la calculadora él tenía unas fotos guardadas. Yo quiero saber qué será eso para ver cómo le puedo ayudar a él y explicarle qué tiene que hacer. Gracias, que antemano. No, nosotros damos un tipo de consejo aquí. Espérate, espérate. Unas fotos guardadas en la aplicación de la calculadora. Eso más seguro lo metió en un fondo en la calculadora y en el folder tenía otra foto. No es activo. Eso es un día, mi amor. No lo tienes que ayudar. Tenemos una llamada, una llamada de los gustosos. Buenas tardes. El gusto de las 12. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿de dónde nos hablan? Permiten que la mujer le revise el celular. ¿Cómo fue? Nos habla un locutor. ¿Quién nos habla? ¿Por qué nos habla? Díganos un hombre, por favor. ¿Cuántos hombres son esos que tienen ustedes? Miguel. Miguel, Miguel, cuéntame. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué clase de hombres son esos? ¿Qué clase de hombres no es eso que le permiten? Que la mujer le revise el celular. Porque yo pago mi celular. Soy el que lo puede revisar, soy yo. Entonces tú no permitas que la mujer tuya, ahora en pandemia, que está al lado de ti, que no pueden salir para ningún lado, que te revise el celular. No, él es soltero. Olvídate, él es soltero. Esos son temas que lo está preparado para... Dice que si él es el que... Sus celulares de él y es el que paga su celular, nadie debe de ponerle la mano al teléfono. Y el día que pueda contar eso, entonces hasta ese día se lleva la relación. Eso fue lo que él quiso más o menos decir. Sí, pero eso es teoría, porque en la práctica... Es diferente. Tú entregas el teléfono, tú bajas el teléfono a la cabeza aunque lo pagues. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pero mira, tenía voz, bueno, pronunciación. No, hombre soltero, hombre soltero. ¿A qué tal soltero ese charlatán? 809-539-8850. Tenemos otra nota de voz. Bueno, muchachos, tengo para decirles. Yo puse el teléfono mío en vibrador en marzo 14, sábado, marzo 14, y volví a ponerlo en timbre. En agosto 11, para el cumpleaños del hijo mío. Yo tenía hasta la alarma de despertarme. La tenía yo en vibrador. No, que eso no lo aguanta nadie. Es un solo lío. En la pandemia aprendí yo muchísima vaina. Lo que fue, ¿tú sabes algo que yo aprendí? En la pandemia fue a bañarme con música. ¿Tú sabes? Cuando yo me metí a bañarme para que la mujer mía no le pusiera la mano? Para saber que la mujer mía no le iba a poner la mano al teléfono. Yo lo que hacía era que ponía música, dejaba el teléfono cargando y me bañaba. Ahora, si la música se paraba, yo salía huyendo del baño hasta enjabonado. A ver, ¿qué va a ser enjabonado? Mojado, enjabonado. ¡Qué león, qué león, qué león! Varias fracturas tiene que tener ese caballero. Otra nota de vos, otra nota de vos. Seguimos con la nota de vos. Buenas tardes, mis queridos compañeros y amigos del programa El Gusto de las 12. Amable Jaibar de este lado. Miren, estoy teniendo el tema. Y debo decirle que a mis 39 años, una de las cosas que me ha favorecido es que mi mujer es muy respetuosa. Ya no se atreve a mirar ese número ni quién me llama, ni quién me manda mensaje, porque este teléfono lo compré yo. Es de mi uso y nadie puede ponerle la mano. Dicho sea de paso, no le tengo ni siquiera clave porque ella no se atreve a chequear quién me está llamando y quién me está mandando mensaje. Yo soy un hombre público, soy un hombre de trabajo, tengo muchas relaciones, y ella no tiene por qué meterse con eso. Mi celular es mío que me encontró mi cuarto. Oh, fue Trujillo. Así que ya lo sabe. ¡Wow! Un león en su casa, Amable Jaibar. Amable, a Amable Jablador. Va a ser bien. Un es lo que tú sepas, ¿verdad? Que no le pone la mano. Y la segunda es, o que quizá no le importa y tiene que estar preocupado tú. Exactamente. Muy preocupado tú. Bueno, vámonos con la próxima nota de Boba. Ahí mi madre está. El manejo de mi celular en pandemia, bueno, si mi celular hablara, me dijera, papá, suéltame. Yo veo una serie en Netflix, la televisión, y en la noche, repito, en el celular. No lo suelto para nada. ¿Cómo? Con el desayuno, con el seno, con la mano. Es más, yo no tengo huellas digitales ya. No es fácil. Ay, santo padre. No lo suelta para nada, pero bueno, la verdad es que yo pensaba que esto... Eso no es vida, eso no es vida, malaguetón. Yo pensaba que todo un tonto era... Pero Diosito, no lo está tirando para adelante todo el mundo. Diosito no tiene problema con eso. El que más me gustó fue el que pone música en el baño, porque ese señor, yo estoy segura que se quita la camisa que tiene raya. Ese es el verdadero tigre. Tenemos más notas. Tenemos más notas. Vamos a ver. Adelante. Muchachos, es un reperpero. La pandemia, un solo lío con el asunto del teléfono. Para yo escuchar la nota de vos, los voice notes que me enviaban, tenía yo que esperar que la mujer mía le tocara bañarse. Ya tú sabes. Porque cuando uno duraba más de 30 segundos, 2 o 3 minutos con el teléfono en la mano, pero muchachos, ¿y qué? Eso era una presión que no lo aguantaba nadie. Era bajo calmante que había que estar encerrado. Imagínate aquí en Nueva York, en un apartamento, caminando, y cada vez que tú le pasas, cada 5 minutos tenía que pasarle por al lado. Esa nota no es bien, ¿eh? Esa nota no es bien. Tiene ese teléfono. Se te van a caer los dedos. Yo conozco esa voz, pero lo voy a proteger. Jalo, la próxima nota de vos. Ay, tenemos llamadas. Vamos a ver, tenemos llamadas. Te salvo la campana, Jalo. Por eso tú no tienes que competir. Adelante, la próxima nota. El gusto de la noche. Tengo llamadas. Bueno, en mi casa no hay problema, pero donde mi mamá sí hay problema. y este va a ser el tercer teléfono que le compra a papi en cuarentena porque él lo baña en alcohol. No sé si a propósito o porque tiene miedo del coronavirus. Yo no entiendo. No, él tiene un amigo que comparte los tragos por la habitación. Te voy a mandar un traguito por celular. Puede ser, señores, puede ser que sea miedo del coronavirus, puede ser que sea miedo de la mujer cada vez que le va a coger el teléfono lo meten en alcohol. Puede ser también que, porque tú sabes que se ha bebido en esta pandemia, se ha bebido bastante, puede ser que a cada rato se le caiga un poquito del trago en el celular. Vamos a darle el beneficio de la duda que se porta bien. Exactamente. Vamos a recibir otra nota de voz. Adelante. Hermano, la cercanía en la pareja es buena cuando es por rato. Pero cuando se trata de usted durar meses bajo el mismo techo, trancado, que comen que ven una película juntos, que si hay que recoger, recogen juntos. Hermano, eso es fulminante. Yo los primeros dos meses de pandemia desconecté el WhatsApp. Totalmente desconectado porque tú sabes que eso era y yo ya yo voy a desconectar esta vaina porque es que estos grupos, el grupo de familia están mandando demasiado videos y se me llena el teléfono, lo desconecté. pero cuando yo salía porque no había gimnasio ni nada, cuando yo salía en la tarde dije una caminadita, una corrida por el barrio, ahí yo lo conectaba otra vez y un día me dice ya pero lo conectaste el WhatsApp le digo no, yo no he conectado nada, pero yo te mandé unos mensajes hace dos semanas y me aparecieron en azul y lo desconecté otra vez por si acaso había algún dato de trabajo o algo así ajá hoy tienen a uno rodeado tú oíste ese creativo ese creativo Dolphy yo lo conozco la voz primero tenemos que decirle señores guarden su San Antonio para otro cuando manden su nota de voz ok yo creo que ese joven debe de entender que las en la pandemia las parejas se han vuelto más fuertes o simplemente se soltaron o se han dejado o se fortalecen exacto sobre todo más fuertes yo creo que ese caso es más o menos parecido al de Ñonguito no, no ese caso no se parece al mío vamos a la otra nota de voz vamos a la otra nota de voz saludos buenas buenas ¿cómo están ustedes? muchachos eso de coger ya usted sabe que como estamos trancados ahora usted sabe que nos han poco de llamar y la mujer es tan selk y vaina entonces no es que no se puede coger llamadas sino que la mujer está como como activa y atenta entonces más si la mujer tuya es celosa como la mía eso es un bobo yo lo que hice fue que usé una táctica al principio cada vez que había que ir al colmado yo decía que yo iba entonces yo dejaba el celular en la mesa y lo hice en par de ocasiones llegó un momento que ella no se dio cuenta y yo me llevaba el celular el celular entonces yo lo que hacía era que en el colmado escuchaba toda la nota de boico y escuchaba todo porque es un bobo pero un día me llaman del banco y me dice ella que porque esa muchacha del banco tiene la voz tan sexy digo y como tú lo escuchaste chacho la mujer la mujer es moca que están ahora moca moca entonces uno se puede complicar fácilmente bueno pero la verdad no es moca la verdad es que no hay más nada que hacer entonces estamos atentos a todo porque no es manaje hacer señores tenemos otra última nota de voz ya ay mi madre pero estos tigres tan sabrosos hoy profesor bueno yo si le he pasado casi todas con la mujer en la casa y el celular ahí sin poder hablar ya tú sabes y más en el caso de la mujer mía que yo creo que debió de haber estudiado contabilidad porque esa mujer me cuenta todo hermano el tiempo para todo inclusive cuando yo duro mucho en el baño yo ya creo que uno está hablando por el celular increíble tú sabes que no yo lo que he optado es por andar con el celular casi todo el tiempo descargado y nada y cuando ya está cerquita de uno en modo avión siempre en modo avión cuando ya está cerca de uno siempre siempre que falte algo una nevera abriendo esa nevera todo el tiempo loco porque falte algo para agarrar al súper de una bebé y cogerlo como excusa para poder uno de las tobladitas tú sabes cómo es cuando no me da un dolor su cabeza y que tengo que ir a la farmacia y ya tú sabes esto no se sabe dónde vayas a parar los tigres son creativos pero yo tengo un amigo que estuvo un pleito con la mujer por el delivery de Pizajó que hace el delivery de Pizajó llamándote a la 3 de la mañana hola amigos quiero invitarle a que se suscriban a nuestro canal de youtube el gusto de las 12 suscríbase dele like dele seguimiento a nuestro canal de youtube para que tenga el mejor contenido de la radio nacional a través de nuestro canal de youtube el gusto de las 12 sabroso jajajajajajaja